¡Ping Pong! ¡Hogi! ¡Hola! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y pipipi Pipi se va por la taza Pipipi 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 Nos vemos baño hasta que haga pis otra vez En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño Pipipipi pipipi ¡Hola! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y pipipi pipipi Popopo se va por la taza Pipipopi pipipi pipi Nos vemos baño hasta que haga po otra vez En el baño, en el baño, en el baño La 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 ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nomi, nom, nom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? ¡Es muy delicioso! No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¡Amo los dulces! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nomi, nomi, nom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres comer brócoli? Brócoli, brócoli ¿Quieres comer brócoli? ¡Es muy delicioso! No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¡Amo los dulces! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nomi, nomi, nom! ¡Nomi, nomi, nom! ¡Nomi, nomi, nomi, nom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres zanahorias? ¿Zanahorias? 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 ¿Quieres zanahorias? ¡Son muy deliciosas! ¿Quieres comer calabaza, calabaza, calabaza? ¿Quieres comer calabaza? ¡Es muy deliciosa! No, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? ¡Nyami, nyami, nyam! ¡Nyami, nyami, nyam! Mmm, es tan rico, mírame, puede ser tan fuerte como yo No, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas, verduritas, verduritas? ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? ¡Verduritas, verduritas! Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Nyami, nyami, nyam, nyam! ¡Nyami, nyami, nyam! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Son muy deliciosas! ¡Hoggy! Teatro de historias ¡Come tus verduras! ¡Hola, amigos! ¡Soy Hoggy! ¡Que empiece la historia! ¡Aquí vamos! Amigos, ¿les gustan las verduras? La historia de hoy es sobre Pinkfong, quien no le gustan las verduras Pinkfong fue al mercado a comprar comida Pinkfong, ¿quieres probar este brócoli? ¡No, no quiero! ¡Wow, helado! ¡El helado es mejor que el brócoli! ¡Deliciosas donas! ¡Hoggy, ¿qué estás haciendo? ¡Lo tengo! Pinkfong, ¿quieres zanahorias? ¡Están muy buenas! ¡No! ¡Eso es! Pinkfong, ¿quieres una calabaza? ¡Ew! 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 ¡Oh, no! ¡No quiero! ¿Zanahorias? ¿Calabazas? ¡No! ¡Las donas son más ricas! ¡Iré a casa a comer galletas! Pinkfong siguió comiendo dulces en casa ¡Verduras, no! ¡Me gustan las galletas! ¡Pastelitos en vez de tomates! ¡Mmm! ¡Oh, Pinkfong! ¡No comas solo galletas! ¡Come unos pimientos también! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pimientos? ¡Ew! ¡Olor a verdura! ¡No pimientos para mí! ¡Me gustan las dulces galletas mucho más! ¡Son tan dulces! ¡Oh! ¡Mi estómago! ¡Oh! ¡Hola! Soy el hada del baño ¿No has ido al baño desde hace unos días? ¡Yo puedo ayudarte! ¿Vamos al baño juntos? ¡Tú puedes hacerlo! ¡Pero no sale! Pinkfong no pudo ir al baño después de todo ¡Ajá! ¡Ya sé! Pinkfong, ¿sabes por qué no puedes ir al baño? ¡No! ¿Por qué? ¡No comiste ninguna verdura! ¡Solo galletas! Si no comes verduras Tu popó se pone dura Y no sale Pinkfong, ¿quieres comer verduras ahora? ¡Mira! ¡Prueba un poco! ¡Son deliciosas! ¡Ajá! ¡Pero no se ven ricas para nada! Tendré que pedir ayuda a mis amigos Fui con Jenny y Pocky, quienes les gustan las verduras Y les pedí ayuda ¡Tenemos una buena idea! Haz una nariz con una zanahoria ¡Y el pelo con un brócoli! ¡Finalmente frijoles para los ojos! ¡Hicimos una cara con verduras! ¡Y se la dimos a Pinkfong! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Quiero probarlo! ¡Está delicioso! ¡Lo hicimos! Amigos, comamos verduras juntos Tomate, zanahorias Brócoli, cebolla Champiñones, apio Las verduras son deliciosas y saludables Come muchas verduras Para ser fuerte Y crecer mucho También te ayudará a ir al baño Pinkfong Ahora puedes comer verduras, ¿cierto? ¡Sí! Voy a comer saludables Comer y masticar ¡Nyum, nyum! ¡Amo comer verduras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Después de comer deliciosas verduras Pinkfong fue al baño de nuevo ¡Iu! ¡Qué olor! ¡Wow! Pinkfong por fin pudo hacer popó Creo que comer verduras me ayudó a hacer popó ¡Me siento fresco! ¡Qué bien, Pinkfong! ¡Sí! ¡Adiós, popó! Amigos, así como Pinkfong, comamos deliciosas verduras ¡Sí! ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Gracias por la comida! ¡Nyum, nyum! ¡Come y mastica! ¡Nyum, nyum! ¡Comamos sano! ¡Nyum, nyum! ¡Come y mastica! ¡Comamos sano! ¡Sí! ¡Nyum, nyum! ¡No seas exigente! ¡Comamos sano! ¡Sí! ¡No te quejes! ¡No, no! ¡Comamos rico! ¡Sí! ¡Brócoli! ¡Tomates! ¡Cebollas, pimentones y frijoles! ¡Siéntate y come bien! ¡Comamos sano! ¡Sí! ¡Ok! ¡Come sano! ¡Come sano! ¡Come sano! ¡No seas exigente! ¡Comamos sano! ¡Sí! ¡No te quejes! ¡No, no! ¡Comamos rico! ¡Sí! ¡Espinaca! ¡Patatas! ¡Zanahorias! ¡Champiñón! ¡Y apío! ¡Comer sano! ¡Me hace fuerte! ¡Comamos rica comida! ¡Ok! ¡Nyum, nyum! ¡Come y mastica! ¡Nyum, nyum! ¡Comamos sano! ¡Nyum, nyum! ¡Come y mastica! ¡Comamos sano! ¡Sí! ¡Nyum, nyum! ¡Hora del test con Hockey! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? ¡Les voy a hacer una pregunta sobre ella! ¡Intentemos responderla juntos! ¿Cuál de las siguientes no es una verdura? ¡Número 1! ¡Zanahorias! ¡Número 2! ¡Galletas! ¡Número 3! ¡Brócoli! La respuesta es... ¡Oh! ¡Así es! ¡Las galletas no son verduras! ¡Hoy aprendimos de Pinkfong que si comes galletas pero no verduras! ¡Puede que te cueste hacer popó! ¿Verdad? ¡Wow! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rojo! ¡Tomate rojo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Naranja! ¡Zanahoria naranja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Verde! ¡Pimiento verde! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Negro! ¡Frijol negro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Rango! 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 Cuando sales a jugar en un día soleado Hay algo que tienes que hacer Antes de comer una comida deliciosa Hay algo que tienes que hacer A lavarse, tururú, turú Las manitas, tururú, turú A lavarse, tururú, turú Las manitas con jabón Tururú, turú Restregando, tururú, turú Enjuagando, tururú, turú Y a secarse Cuando tienes mocos y quieres estornudar Hay algo que tienes que hacer Cuando te pica la cara y tienes que rascarte Hay algo que tienes que hacer A lavarse, tururú, turú Las manitas, tururú, turú A lavarse, tururú, turú Las manitas con jabón, tururú, turú Restregando, tururú, turú Enjuagando, tururú, turú Y a secarse Lávate las manos ¿Estás listo para hacer popó? Sí, 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 sí ¡Estoy listo! ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí Hacer popó Y al baño ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí Es hora de hacer popó ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí Siéntate en el baño Siéntate ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí Es hora de hacer popó Ah, ¿estás listo para hacer popó? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estoy listo para hacer popó ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí Fuerza Con fuerza ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí ¡Guau! Ya hice popó ¿Sabías que hice popó? Sí, sí ¿Dónde está? En el baño ¡El baño! ¿Sabías que hice popó? Sí, sí Terminé de hacer popó Es hora de decirle adiós al popó ¿Estás listo para decirle adiós al popó? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Adiós, popó ¿Estás listo para despedirte? Sí, sí Sí, sí Adiós, popó Adiós ¿Estás listo para despedirte? Sí, sí Adiós, adiós, popó ¡Ya aprendí todo! Aún no, un último paso ¿Qué sigue? El último paso es... Lavar tus manos ¡Lavemos las manitas! Sí, sí Enjuaga Con jabón ¡Qué limpia! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí, sí! ¡Limpias están! ¡Hasta luego! ¡Lavemos las manitas! 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 Nos bañamos, nos bañamos, nos bañamos Así es como nos bañamos antes de ir a dormir A bañar, a bañar, a bañar Antes de ir a dormir Así es como nos ponemos las pijamas, las pijamas Así es como nos ponemos antes de ir a dormir A poner la pijama A poner antes de ir a dormir Así es como leemos un libro, un libro Así es como leemos antes de ir a dormir A leer, a leer, a leer Antes de ir a dormir Así es como apagamos la luz, la luz Así es como apagamos antes de ir a dormir A apagar, a apagar, a apagar Antes de ir a dormir Así decimos buenas noches, buenas noches, buenas noches Así decimos buenas noches Antes de ir a dormir Buenas noches, buenas noches Buenas noches, antes de ir a dormir Busca Hockey en Español en YouTube